De la mañana, es mejor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Está curado o no? ¡No! ¡Ahí ya! ¡Fuera que mal! ¡Bueno! ¡Viene, viste! ¡Ven!! ¡Para un germen! ¡Para un germen! Eeeeeee No, el tren me rebasó ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, polenita! ¡Vamos a grabar! ¡No! ¡Miradio, José! ¡Miradio! 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 Rodolfo Moirón Rodolfo Moirón Estamos a apoyar aquí Ahí está 50 tantos como 31 31 31 33 30 30 30 Héctor Ramírez Héctor Ramírez A la 1, a la 2, a la 3 ¿Quién sigue? 2 ¡Venga! 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 Ráfagas de rey de corrón Otra vez se oyeron sonrar Los gallos que no cantaron Se pusieron a llevar Cuando oyeron la noticia Su viento ya está brutal De forma muy alegrosa Para dar un local Esa es que sí Es Costa del Agro Continúa Número Sí, gracias a Dios, salió todo muy bien, toda la palomilla participó muy a gusto, se ve que se divirtieron, eso es lo importante de estos eventos, un evento familiar, totalmente gratuito, y la palomilla divirtiéndose, gracias a Dios todo salió muy bien, aquí estamos todos unidos, y estamos aquí agradeciéndole al equipo Ballard Racing y mi equipo Chaco Racing, llevamos a cabo este evento y le agradecemos a Dios que todo esto salió muy bien.